Hola, ¿cómo están? Este es el curso de Ethereum Developer que estamos haciendo en el swarm de Morphosis de OneHype. Esta es la segunda clase que estamos haciendo y hoy la idea es un poco revisar algunas de las cosas que estuvimos viendo en la anterior clase y ir un poco más al detalle en uno de los aspectos que tiene el desarrollo de MarkContracts y luego ya pasar a configurar un repositorio nuevo de desarrollo y con todos sus environments y para eso estuve trabajando en una manera de facilitar un poco el trabajo con respecto a ese tema y nada para terminar vamos a ir haciendo algunos ejemplos de Solidity en conjunto y dar un panorama general después. Para eso lo que sí quería comentarles es que no se hagan problemas y hay cosas que todavía no quedan claras o mismo si les parece que hay temas de lo que es el entorno de desarrollo que vamos a ir viendo si les parece como muy inentendible o cosas que todavía no les quedan claras pero no se preocupen que la idea es un poco mostrar ese panorama general y cómo se configura un entorno de desarrollo para empezar a trabajar con SparkContracts y una vez que y a partir de ahí en las siguientes clases vamos a estar viendo más en detalle diferentes partes ¿no? entonces bueno para ya empezar con los temas de hoy la idea ahora era mostrar nuevamente dos cosas que quedaron un poco colgadas de la vez pasada y que son temas más capaces un poco más avanzados de lo que es desarrollar y y nada enviar información en la blockchain y un segundo voy a fijarme si está bien está grabando de manera correcta pero la idea es ver primero que nada lo que es la ABI un poco más en detalle y después también un poco tocar lo que son los eventos en Solidity entonces para ver primero lo del ABI tengo acá el contrato de check-in que estaba dentro de las tareas este contrato para para hacerlo para mostrarlo de manera rápida lo que lo que hace directamente es tener un mapping que es una estructura que ya vamos a ir viendo luego de para guardar información en Solidity y tiene después dos funciones que una es para check-in para la que tuvieron que llamar ustedes para guardar el nombre en esta estructura de memoria y luego tenemos get students que es otra función que podemos llamar para obtener el dado el adres de un estudiante de obtener obtener cuál era el nombre con el que se registró entonces este era el contrato básico que creé para esta tarea y nada después lo que hice fue ahora lo compilamos y obtuvimos por un lado el bytecode como anteriormente y por un lado y por otro lado la ABI entonces la ABI acá es un poquito más extensa que la que habíamos visto anteriormente pero lo que me gustaría ver en específico de la ABI es de qué manera o sea qué es lo que es exactamente la ABI y de qué manera se trabaja con ella entonces para ver lo que es la ABI esto es como una especie de estándar que se creó un estándar para poder comunicarse tanto contrato a contrato dentro de la blockchain como también de agentes externos como adres que nosotros queramos interactuar con los contratos entonces nada esta ABI tiene ciertas características que está descrita en la documentación oficial de Ethereum que les voy a dejar un link para que lo vean más a detalle pero lo interesante es que para que pueda la ABI y los contratos mismos entender este lenguaje de la ABI este tipo de estructura se transforma tanto las diferentes métodos como las variables que vayamos a acceder se transforman a un lenguaje también de máquina que sigue un determinado formato y ese formato es lo que se conoce como o sea para llegar a ese formato es lo que se hace que se le dice encoding y decoding de encodear y decodificar y decodificar esos datos entonces ahora lo que quería mostrar era cuando nosotros anteriormente creamos una transacción si se acuerdan creamos una transacción tal le poníamos aquí los diferentes valores y uno de ellos era el data que el data era qué es lo que nosotros vamos a querer de una manera interactuar con la blockchain no ese data por ejemplo puede ser vacío cuando directamente enviamos un una transferencia de valor entre dos adreses pero este data puede tener también un mensaje con variables o con incluso todo el bytecode del contrato como hicimos al desarrollar un contrato y esas son las diferentes las tres diferentes posibilidades que se va vacío que en ese caso sería algo así como 0x nada más como que es el byte vacío si tenemos el segundo caso sería tener todo el el bytecode de un contrato nuevo en donde ese bytecode va a ser lo que se escriba en la blockchain cuando se cree ese nuevo contrato y después también tenemos el tercer caso que es el que más se podría decir que uno de los que más se va a usar que es cuando interactuamos con la blockchain tanto sea contrato a contrato que eso manipula internamente la IBM pero la que nosotros nos interesa más es cuando nosotros queremos interactuar con un contrato entonces en ese caso el data este que vamos a mandar va a tener un formato particular que va a depender de la información va a depender del formato tanto de del contrato de la funcionalidad que tenga y bueno y eso es lo que también la IBI va a tratar de representar no entonces cuando nosotros aquí compilamos y creamos este contract módulo este módulo de contract y le pasamos la IBI y obtenemos estos tres funciones métodos para interactuar no entre uno de ellos el check-in entonces si nos fijamos acá esto este módulo este módulo lo que hace internamente cuando nos fijamos es justamente generarnos ese call data que se le llama cosa data call data que se genera que se genera con esta forma no entonces en este caso por ejemplo podemos ver que tenemos esta estructura no entonces para entender un poco mejor esta estructura lo que vamos a hacer es analizarlo un poco no entonces la forma en que esto acá lo que se está produciendo justamente es un encoding de porque nos estamos comunicando con esta funcionalidad en particular no entonces estos datos son los que este formato perdón tiene una estructura tiene una estructura particular que es la que define la que define la especificación de la IBI de cómo justamente se van a comunicar las diferentes partes entonces lo primero que tenemos acá son estos 8 caracteres 4 bytes en lenguaje de máquina que van a representar el método con el que vamos a estar interactuando del contrato en este caso check-in entonces si nos fijamos acá tenemos la función check-in vamos a agarrar esto porque ahora vamos a ver lo que lo que hacemos entonces esto 8 caracteres van a representar el hash de esa función check-in entonces yo acá tengo abierto acá una esta función este online tool que me deja utilizar esta función de hash que esta es la función de hash que utiliza utiliza Solidity para y en realidad en general en Ethereum se utiliza mucho para hashear valores entonces en este caso tenemos acá el check-in en donde la especificación estipula que tenemos que sólo tomar el valor de la función con todos sus parámetros entonces en este caso tenemos check-in y nos va a dar este valor de retorno del hash al pasarlo este check-in de este string de nombre de la función paréntesis el parámetro con el que vamos a enviar nos va a retornar luego de pasarlo por esta función de hash acá está el valor este hash entonces la especificación dice que los primeros 8 caracteres que si nos vemos son F2, 1BB, 4C5 son los que se van a usar para identificar qué tipo de método vamos a estar llamando entonces en este caso si nos fijamos acá está, es eso mismo F2, 1BB, 4C5 entonces los primeros 8 los tenemos ahí o sea que eso internamente cuando creamos este call data tenemos que poner ese formato entonces ahí ya tenemos que le estamos diciendo a la blockchain que vamos a estar interactuando con la función de check-in y luego le vamos a tener también que decir qué valor le vamos a estar mandando en este caso al parámetro al único parámetro que tenemos al único valor que se puede pasar que es el nombre entonces en este caso va a ser un string y eso también va a tener un formato en el que se va a estar guardando esa información que en este caso como es un string va a ser un formato un poco más extenso que si por ejemplo acá nosotros vamos cambiando el valor que vamos a poner por ejemplo Gaby esto va a cambiar porque cada vez un string va a ocupar cada vez más espacio ese string y como va a haber un valor cada vez más grande esto va a empezar a ocupar más espacio entonces ahí lo que está haciendo esto es que está encodeándose o sea se está guardando este valor se está procesando este valor al lenguaje de máquina y se le está poniendo acá para que lo interprete entonces si nosotros venimos acá a EtherScan que es donde podemos ver como cosas que pasaron en la blockchain y nos fijamos si este es el contrato que yo creé acá tenemos todas las transacciones que fueron pasando en los últimos días para cuando ustedes fueron interactuando entonces si acá nos fijamos por ejemplo esta transacción la última que se realizó podemos ver acá que fue lo que sucedió podemos ver que el input data este que estamos nosotros calculando acá ya está todo procesado de una manera más amena para ver pero si nos fijamos ya vemos que la función que se llamó fue esta de check-in y nos podemos fijar que el método es el method signature que se llama la firma del método que se llamó es esta que es la que calculamos ya pero si podemos ver el original nos podemos fijar que el valor en realidad es que le sigue todo este string que representa el nombre de uno de los estudiantes que si nos fijamos acá y ponemos the code vamos a poder ver quién es que en este caso es sundrep charan ramikyumar entonces este fue el valor que se pasó como en string pero entonces para mostrarles un poco ahora otro caso voy a modificar un poco el contrato este vamos a vamos a en remix mejor vamos a hacerlo para hacerlo un poco más rápido y vamos acá a agregar una nueva función que se llame check-in 2 en donde acá vamos a pasarle en vez de un string vamos a pasarle el address del student y vamos a pasar también un número que para también tener otro ejemplo entonces tenemos un uint 256 que sea el id por poner algo entonces acá esto vamos a hacerlo de tipo público y vamos a guardar este valor en a ver vamos a crear otro mapping aquí que sea students y que sea en vez de adreses sea de adreses a eeeh 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 entonces acá cuando lo vayamos a ver vamos a directamente guardar en students en el valor que le pasamos a este student de la adres vamos a guardar el id que también nos pasaron es simplemente una para hacer y acá vamos a modificar esto un poquito para hacerlo más interesante para poder también tener porque acá lo que hice fue agregar también eeeh estas variadas estas identificadores que le lo que le dicen a Solity es que como estos dos son públicos o sea que se pueden acceder nos va a generar automáticamente una manera de de poder leer estos valores y podemos ver todos los nombres y todos los students que students id en este caso podría por ejemplo entonces bueno ahí tenemos acá students id y nos está diciendo que acá viene el valor ah bien nos falta un punto como acá y ahora sí este va a estar compilando este compiló de manera correcta estoy usando el mismo compilador que usa isbill y ahora vamos a deployarlo en la blockchain ¿no? acá ya estamos conectados a metamask con una nuestra adres y vamos a valor este al limit value nos vamos a mandar y lo vamos a deployar ahora nos va a pedir que firmemos una transacción bien y ahora podemos ver a ver si se va a procesar este galo este esta transacción en unos segundos ya se procesó y ya vamos a tener acá nuestro contrato de deployado ¿no? entonces para hacerlo más interesante vayamos ahora de nuevo a hagamos dos cosas primero intentemos verificar este contrato para así utilizarlo de manera y que después ustedes también lo puedan ver entonces tenemos acá vamos a tener que poner una key de verificación que la podemos obtener desde creo que acá yo ya tenía abierto acá vamos a agarrar esta key que yo tenía aquí y vamos a intentar verificarlo ¿no? no tenemos constructors y el address la tenemos acá mismo cuando se creó no la dice y ahí vamos a verificar entonces está pudimos verificar el contrato y ahora en cualquier momento parece que demoró unos segunditos pero está ya lo tenemos verificado acá el contrato que acabamos de crear entonces ahora lo que nos va a interesar hacer es agarrar el ABI nuevo y utilizarlo aquí en aquí entonces primero que nada vamos a retirar este ABI vamos a crear uno nuevo tenemos este lo reemplazamos aquí entonces ahora se nos generó todas las nuevas funciones que podemos acceder y también vamos a tener que pasarle el address del nuevo contrato entonces el address nuevo lo vamos a poner aquí mismo y vamos a estar conectados a la blockchain a ver si está muy bien bien estamos en una blockchain de prueba por las dos voy a conectar a uno de mis esto ahora esto después lo voy a mostrar con un poco más detalle pero uno de los nodos que yo tengo configurados para no tener problemas tenemos rinkebit para poner custom pero tal vez una red de rinkebit entonces aquí lo que quería mostrarle son dos cosas una es el check-in 2 que ahora tenemos en donde ahora en vez de tener un único una única variable vamos a tener dos entonces aquí y al momento de enviar esa transacción vamos a tener que primero que nada pasar el student que vamos a ponerle un texto y un número entonces vamos a tener que pasar un address que en este caso va a ser la address que tengo aquí como el valor del student y luego vamos a pasar a un ID que pongamos el número 4 y entonces automáticamente esto lo que se nos está generando acá es el call data que vamos a estar enviando que si nos fijamos entonces acá para ir más al detalle vamos a tener que para verificar que tenemos la función de check-in 2 que es la que está correctamente la función del signature hash que se llama nos podemos fijar primero que nada ir aquí y tomar el check-in 2 por completo venir acá y la especificación dice que solo tenemos que incluir los valores los tipos de los valores o sea que en este caso sería address uint entonces esto este string de texto esta signature que se le conoce se le llama va a equivaler check-in 2 address uint perfecto va a equivaler a este hash ¿no? en este caso es ad 82 45 va a equivaler a y si nos fijamos si todo está bien nos va a dar lo mismo ad 82 45 ba perfecto o sea que en este sentido está bien y después vamos a tener dos valores dos valores esta vez codificados ¿no? que uno va a ser el address que si nos fijamos en este caso es más fácil de identificar donde tenemos todo ceros anterior pero después tenemos el address y esa es la manera en que se codifica ¿no? el valor el argumento del address ¿no? se le agregan ceros hasta completar 64 caracteres ¿no? y después en el caso del número 4 va a ser todos ceros y un 4 que es equivale al bytecode del número 4 equivale a eso entonces este tipo de codificación de agregarle en este caso todos ceros hasta completar o agregarle todos ceros hasta el y el 4 es lo que se define en la especificación del IBI ¿no? entonces ahora cuando nosotros interactuemos con esto vamos a por ejemplo crear una transacción nueva como hacíamos en una de las tareas y vamos a decir ok tenemos acá vamos a primero que nada lo que esto también lo vamos a utilizar tenemos este va a ser nuestro col data vamos a tener por este lado nuestro col data vamos a tener luego el valor no nos interesa nos va a interesar si mandárselo a la adres correcta el tubo en este caso va a ser el adres del contrato después vamos a precisar también la private key del que va a firmar en este caso va a ser nuestra ya este de aquí vamos a subirlo un poquito más que puede dejarlo un poquito por ahora vamos a tenerla por aquí vamos a tener la blockchain por este lado y esto es lo que nos va a generar en este caso todavía la blockchain no es necesario porque no vamos a mandar nada todavía solo con la transacción esto es lo que nos va a estar generando simplemente es el signature el signet message o sea lo que vamos a luego si enviar a la blockchain entonces si se recuerda esto vamos a agregar acá el signet message y vamos ahora si a precisar de la blockchain y ahora si vamos a enviar este este mensaje y si todo va bien que seguramente no porque vamos a precisar poner un un mayor gas entonces acá seguramente vamos a tener que poner un gas de 300.000 probemos y una vez que tengamos intentar enviarlo nuevamente y fijar vamos a ver si va cambiando y también veamos mejor el transaction object que se va generando tenemos el gas bien tenemos un nos tenemos un gas price medio agregante pareciera pero este tu a ver si está bien la adres con la que nos estamos comunicando es 0x1d d y 0x1d perfecto y ahora si intentemos mandar no funciona o ponemos acá la bochita no lo puedo ver pero es necesario el 880 380 y vamos a ver el último nos está el plano el último nos fue 302 303 tal vez es ano acá estamos claro por aquí estoy usando el de el private key estoy usando el private key aquí por defecto que trae hardhat pero vemos entonces importar acá el private key el private key de metamask en inglés export private key confirmar, tomemos este private key ingresemoslo como un text que va a ser directamente en nuestro private key con en este caso 0x adelante entonces tenemos acá bien, a ver si es el correcto el adre es correcta y ahora si, intentemos, tenemos el saldo que corresponde firmemos este valor intentemos enviar ahora, bueno, ahora pareciera que si tenemos el hash y podemos verificar cuando se firme este hash ya se procesó o sea que ya tenemos acá la función y una vez que pase eso quería ver también, bueno esto ya está acá tenemos la nueva función que cuando se firme se procese la idea es ver los valores que se fueron que se codificaron bien, entonces ahora iba a fijarme mientras se procesa el adres con la que estamos interactuando para ver si bien, ya tenemos acá procesada entonces acá podemos ver que interactuamos con check-in2 con la función que esperábamos tenemos el método método id signature y los dos parámetros la adres y el valor 4 continuando con lo que con el siguiente tema que quería tener en cuenta es lo que se conoce como eventos y para eso vamos a modificar este este contrato un poco agregando un evento entonces vamos a utilizar esta nueva función de eventos y vamos a ponerle setStudent student vamos a poner un adres del student y luego vamos a utilizarlo en la función que creamos de check-in con el emit setStudent y pasarle el student entonces este esta es la manera de definir un evento en Solidity crear el evento y luego utilizarlo lo que permite los eventos es una manera optimizada de dar más contexto sobre lo que estamos sucediendo en el contrato ¿no? entonces porque de otra forma capaz que hay determinada información que no queremos necesariamente guardar en el contrato porque es muy costoso y sale cuesta poder computacional cada vez más elevado dependiendo de la cantidad de información que queramos guardar por lo tanto muchas veces los eventos nos permiten agregar más información a la y dar más contexto de lo que ha sucedido como en este caso no solamente estamos guardando el ID que en el check-in sino también estamos sabiendo cuál fue el address del student que realizó esa acción ¿no? que realizó el check-in y esto generalmente se manipula a través de de librerías de de alto nivel donde esos eventos luego son procesados por los nodos y esa información está disponible en los nodos pero no en la en el estado global de la de la de la blockchain ¿no? entonces bueno vamos a primero que nada vamos a compilar y compilar este contrato está todo bien y vamos ahora a deployarlo yo he hecho una prueba acá pero vamos a deployarlo no vamos a utilizar mandar esta transacción y una vez que esté deployado vamos a verificarlo y a interactuar con él entonces bueno primero que nada tenemos aquí el address con el que se deployó vamos a verificarlo ahora también vamos a alta vamos a grabar nuevamente capaz de la copie mal copiemos esta address tenemos está el check-in bien bien ahora si se verificó de manera correcta y entonces con esa misma address vamos a buscar ese contrato que ya está verificado creo que capaz que se ve medio mejor se ve con el formato claro y bueno ahora ya acá podemos ver que este es el contrato que deployamos con el evento y el emit vamos a copiar el EBI para utilizar acá en el nuestro entonces vamos a reemplazar esta EBI y vamos a también reemplazar el address de este nuevo contrato aquí verificamos que es la correcta bien y ahora tenemos aquí la blockchain el address el EBI y entonces vamos ahora a interactuar con esta nuevamente enviar el check-in que ahora la diferencia es que se va a emitir un evento y vayamos primero que nada firmemos la transacción se va a generar una transacción y enviamos la a la blockchain se envió con este hash vamos a esperar ahora que llegue acá el receipt una vez que tengamos el receipt vamos a poder ver un poco las diferencias que han habido entonces aquí ya lo que podemos ver es que antes este log estaba vacío pero como ahora estamos justamente enviando un log al emitir un evento este objeto tiene una información y tiene toda esta información y estos logs en general van a ser uno por cada evento y en este caso particular algunas cosas a notar es que bueno tenemos el address el blog que fue el número y acá los valores que nos interesan son el data y esto que se le llama topics que ahora vamos a ver un poco qué son esas cosas ¿no? entonces primero que nada el data es donde va a estar en este caso nuestro el dato y después en el topic van a ser valores que nos van a permitir identificar de qué métodos está tratando por ejemplo en nuestro caso como tenemos el check-in 2 el primer topic siempre este arresto es un array de valores y siempre el primero de ellos es el hash del assignature o sea que si nuevamente venimos acá y nos fijamos en la que habíamos creado este check-in 2 address uin y comparamos es el mismo valor ad82 empieza termina en 9a1fe y si nos fijamos es 9a1fe no perdón me confundí perdón esto es el topic de perdón el assignature del evento o sea que si venimos acá y nos fijamos cuál va a ser entonces en este caso sí vamos a tener el valor que buscábamos D9343 6178 comparemos con el otro y entonces tenemos 617894 3E verificamos una vez más por lo menos D9443 D9443 E 6178 bien entonces de esa forma se identifica este valor nos permite identificar qué evento se está tratando y luego en el data va a venir el valor en específico que se está procesando que en este caso va a ser el address si nos fijamos 32914 B va a ser el address que pasamos acá como valor 322194 E va a ser ese valor que fue el que emitimos en el evento si recuerdan cuando emitimos emitimos el address que pasamos como valor pero bueno eso sería como el primer ejemplo que quería mostrar pero si por ejemplo ahora además de eso agregamos un par de cosas primero que nada agregamos un segundo valor que va a ser por ejemplo el el ID ¿no? o sea que agregamos un Windows56 que es el ID también para emitir y además agregamos otra cosa que se llama indexed este este cuando nosotros definimos acá que uno de estos valores que pasamos es indexed es una manera de permitir una luego encontrar de manera más rápida este evento porque si si nos imaginamos que cuando esto esté en funcionamiento de manera más en el en la realidad todas estas transacciones todas las transacciones que se van a estar procesando van a estar procesándose en un mismo bloque y ese bloque va a tener todos los logs de todos los eventos que se van emitiendo en los diferentes contratos que están sucediendo ¿no? entonces encontrar el evento de setstudent como vimos acá ¿no? en en la lista de todas las transacciones o sea que vamos a tener un bloque que va a tener todas las transacciones y cada una de esas transacciones va a tener los eventos y los logs o sea que nosotros vamos a tener por ejemplo si si lo representáramos vamos a ver si tuviéramos acá tenemos un bloque y este bloque va a tener una lista de muchas transacciones transaction va a tener muchas el bloque ¿no? una lista que puede ser de muchas transacciones ¿no? pero a su vez cada una de estas transacciones puede tener logs ¿no? puede tener varios logs entonces si nosotros quisiéramos luego buscar un evento queremos saber cuál es el evento no sé tal evento como ahora setstudent la manera de poder encontrar ese evento tenemos que ir y analizar todo todas las situaciones posibles ¿no? de ese logo entonces eso es bastante difícil y creo que tengo acá un bosquejo que he usado anteriormente que me han explicado esto anteriormente entonces acá creo que podemos ver un poco más el detalle de lo que quiero mostrar claro acá si nosotros tenemos un bloque ¿no? en donde el bloque es un conjunto de transacciones en donde esas transacciones van a tener eventos dentro de de esas de cada una de esas transacciones pero nosotros cuando queramos luego encontrar o sea los logs de esos eventos tenemos que ver todos los eventos posibles ¿no? entonces eso se torna cada vez más complejo entonces una manera de optimizar eso es a través de este valor indexed ¿no? que lo que permite es como facilitar la búsqueda luego de ese evento en particular ¿no? entonces en este caso vamos a elegir este indexed este value indexed para mostrar cuál es la diferencia entonces acá vamos a tener que cambiar también el student nos está avisando ahí y vamos a poner el id también entonces ahora que se compiló correctamente deployemos este nuevo contrato y ahora que tenemos la nueva address pegámosla aquí claro todavía no se había terminado vamos a esperar unos segundos ahora sí una vez que tengamos tenemos el nuevo contrato vayamos a ver con él todavía no se actualizó en el 3K ahora sí entonces ya verificamos que cambió también este valor copiamos ahora la nueva EBI nuevamente llegamos aquí copiamos la nueva EBI y la nueva address también y veamos ahora trata de nuevamente enviar la interactuar de vuelta con él la función de check-in firmemos la nueva transacción y enviamosla en la blockchain entonces ahora esperemos unos segundos para ver el receipt y ver qué cambió bueno entonces ahora nuevamente recibimos también un objeto de log pero si se ve si ven hay algunas cosas un poco diferentes ¿no? primero que nada en el data tenemos solo el valor 00004 o sea que el data solo está incluyendo el valor que no está indexed pero por otro lado en el topic tenemos de vuelta la identificación de la signature del evento que cambió porque como ahora si nos fijamos ahora va a ser address coma win 256 y ahí sí va a ser igual a la que tenemos ahora 35 F35 y acá lo mismo 35 F35 para identificar qué es ese evento y además tenemos ahora como el valor indexado también se incluye como un topic acá ¿no? entonces ahora la address que habíamos mandado que antes estaba en data está en el topic y esa es la manera en que luego buscar estos topics va a ser mucho más sencillo que estar buscando a través de todos los logs y a través de cuál data nos corresponde entonces para mostrar rápidamente qué pasaría si no está indexed los otros dos casos para hacerlo más sencillo y no estar desplazando todo de vuelta déjenme copiar esto y mostrarlo los otros casos que van a poder que serían posibles es si nosotros por ejemplo que iba a copiar acá voy a copiar solo esto así más fácil si ahora esto que tenía acá que quería copiar para mostrarles si nosotros acá cambiáramos hiciéramos los dos valores indexed ¿no? y usáramos así este la diferencia sería que este segundo valor el topic el data sería vacío o sea que este data no existiría y en cambio tendríamos otro topic acá que sería igual a esta a este valor si en cambio en vez de ser indexed fueran los dos sin ser indexed el data sería estos dos valores concatenados o sea sería este valor más este valor todo junto así y estos dos estarían sería solo el topic de la identificación del signature entonces esa es la manera en que los eventos nada son procesados por el log y lo que quería un poco mostrar de cómo se manipulaban ¿no? luego obviamente que para realmente en la práctica esto es como el detalle de cómo funciona por detrás pero en la práctica luego va a haber librerías que nos van a ayudar a procesar estos eventos como por ejemplo este módulo seguramente tenga un poco eso ¿no? de facilidades para que por ejemplo si ponemos acá a ver set student y a ver qué pasa acá qué nos da este no lo he usado pero bueno ahí ya por lo menos tenemos como que nos está retornando algo entonces acá podemos ver como que de una manera sencilla nos está devolviendo el log por lo que parece ¿no? para el set student estamos viendo que hay un account raw signature el topic y si por ejemplo enviáramos otra transacción seguramente esto va a seguirnos buscando todos los eventos de ese de ese tipo ¿no? o sea si mandamos otra transacción ahora igual seguramente acá lo que va a suceder es que nos va a dar otra otro valor otro objeto de estos el objeto este va a sumar otro más con el siguiente con todo como que va a tener toda la lista de los eventos ¿no? acá bien ya se procesó la otra transacción entonces ahora tenemos la lista de los eventos ¿no? que seguramente acá nos permita también si acá lo podemos llegar a filtrar porque de qué bloque a qué bloque queremos o poner un filtro más específico pero bueno luego van a ver un poco librerías también más avanzadas que nos permitirán hacer esto de manera más eficiente y no preocuparnos tanto por todo este tema no más pero bueno un poco la idea era mostrar estas dos cosas las ABI y los eventos para para entender un poco mejor cómo funcionaba esa parte por detrás que es una de las partes más a veces difícil de entender y de cómo sucede ¿no? pero bueno ahora pasando a lo siguiente que quería mostrar era un poco capaz dar un poco de contexto sobre EiterScan que lo venimos usando ya desde la anterior lección pero bueno EiterScan es un poco como como una especie de portal donde podemos acceder a la información que está en la blockchain o sea que cualquier ADRE que acá nosotros pongamos la podemos buscar porque está disponible obviamente porque todo todo está público ¿no? entonces podemos por ejemplo acceder a los contratos que tenemos y verificar estos contratos como ya hemos hecho en las anteriores tareas y ver por ejemplo qué información tienen qué código tiene si está verificado cuál es el ABI acceder acá al ABI copiarlo para usarlo ver eventos por ejemplo de lo que ha sucedido en este caso como ya mandamos vieron eso es otra cosa que podíamos ver también ya acá dentro de las de este tipo de interfaces ya tenemos también por ejemplo incluidos formas de procesar los eventos ¿no? entonces por ejemplo si acá vemos la primera transacción que enviamos hace un ratito podemos ver todo lo que hicimos cómo que interactuamos con check-in qué valores le pasamos 4 y la data pero además si venimos acá a logs podemos ver los logs que se emitieron ¿no? entonces por ejemplo acá vemos que en la adres del contrato se llamó se utilizó el set student en donde se pasó el topic 1 como habíamos visto la adres del student y después el id pero ese valor se pasó en la data como vemos acá que el data es 4 y en cambio en el topic tenemos el topic 1 que es el de descripción que si lo decodificamos tenemos acá el hex perdón tenemos acá la identificación del del método este ¿no? del evento y el topic 1 es la adres realmente que se que se estaba mandando ¿no? del student y bueno podemos ver acá toda la lista de los eventos que han sucedido si hay más de un evento acá van a aparecer muchos eventos de esa transacción pero bueno es como que también E3Camp ya nos permite empezar a analizar todo lo que ha sucedido en la blockchain y ver por ejemplo también esto que estaba viendo antes es acá la lista de transacciones que se hicieron con ese contrato y bueno nos da un poco más de contexto sobre lo que se está haciendo ¿no? incluso acá en la pestaña de contrato se puede hasta interactuar mismo con el contrato como habíamos hecho desde Remix o desde E-Pill pero desde acá podemos por ejemplo leer el contrato que hicimos por ejemplo se puede decir get student por ejemplo y si le pasamos el address con la que habíamos mandado por ejemplo esta address podemos acá por ejemplo decir che danos el valor del student y nada va a ser vacío porque no le pusimos ningún valor si no me recuerdo después podemos obtener todos los nombres perdón names da una address está bastante vacío puede ser vacío y student id también con la address vamos a ver el valor que guardamos para ese student y es el valor 4 como hemos visto entonces acá como que podemos leer por un lado y después escribir también entonces para escribir vamos a tener que conectarnos a un provider que ahora vamos a explicar un poco lo que es en un momento lo que es un provider pero en este caso metamask que es uno de los más usados y una vez que estamos conectados podemos empezar también a interactuar directamente desde ah bueno ahí ya estamos conectados y podemos empezar a interactuar directamente de acá también o sea que si por ejemplo yo acá le digo que quiero chequear un nombre no sé mi nombre Gaby ya también puedo directamente de acá enviar la transacción y ya me hace todo lo que anteriormente estábamos haciendo nosotros se está haciendo por la interfaz mismo de metamask de 3K no check-in 2 acá lo mismo nos va a aparecer obviamente el valor del ID y acá podemos hacer realmente lo mismo que estábamos haciendo antes pero bueno eso era un poco lo que tenía para mostrar de 3K ah lo último también es que si se loguean a la interfaz de 3K también pueden obtener una key yendo acá api key agregar key y van a obtener una key para poder verificar el contrato lo que sea pueden hacerlo desde acá y bueno eso era un poco sobre 3Scan lo que tenía para mostrar ahora para continuar con la siguiente parte que ya es un poco de pasar a lo que sería ya donde vamos a empezar a trabajar en las siguientes clases y es un poco mostrar un entorno de desarrollo más formal en Ethereum que para eso vamos a utilizar esta herramienta que se llama Scafolist acá estamos en GitHub para los que no conocen después también les voy a dejar documentación para entender un poco más lo que es GitHub y también otras herramientas que vamos a estar usando pero la idea con este entorno de Scafolist es que permite ya nos incluye todo lo que queremos de una manera sencilla y de una manera efectiva para poder empezar a programar rápidamente y tener todo lo necesario acá en un mismo lugar ¿no? entonces primero lo que les quiero mostrar está bueno voy a mostrarle un poco toda la estructura y un blog que hice también para facilitar el trabajo fue utilizar una herramienta se llama Gitpod que pueden ver acá que lo voy a hacer desde que este Gitpod lo que permite es de una manera muy rápida acceder a un entorno de desarrollo sin necesidad de de tener ningún requirement de de instalar cosas en la computadora porque es todo a través de la web y yo ya hice todo un setup para que sea fácilmente lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta acá en Gitpod que es bastante sencillo hasta se puede unir con GitHub o con un mail y una vez que tienen esa la cuenta hecha ya pueden acceder a a a este entorno entonces lo que tiene interesante es que ahora yo voy a empezar a mostrar las diferentes partes pero acá pueden observar que ya empezó a crearse distintas cosas se empiezan a hacer distintos procesos acá que en este proceso va a estar corriendo una app de prueba que va a tener el 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 repositorio este de test va a estar acá después una blockchain local que va a estar corriendo y también va a estar deployándose se va a empezar a desarrollar un contrato básico de prueba entonces eso va a estar ahora también acá lo otro que está sucediendo es que se están instalando todas las cosas que se precisan para para trabajar con Scafolis con este en este entorno entonces ahora voy a empezar un poco a a contarles lo que todo lo que incluye este este archivo y este entorno de desarrollo y esto va a quedar va a demorar un ratito en instalar la dependencia pero una vez que esté todo ahí va a estar todo listo para para que puedan empezar a probar pero antes de eso bueno un poco para contarles lo que es esta estructura que está acá esta se llama esta estructura se le llama una estructura de monorepo porque tiene varias como paquetes que se llama donde en cada paquete hay un tipo de 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 entorno en particular por ejemplo tenemos un entorno en este caso en este paquete que es de hardhat que es va a ser la herramienta con la que vamos a desarrollar smart contracts hay un paquete de react app que usa lo que se llama create react app que es una forma rápida de crear aplicaciones de react y este otro paquete de subgraph que va a tener todo lo necesario para crear un subgraph utilizando la tecnología de graph por ahora estos dos paquetes no le den mucha importancia son solamente para o sea lo vamos a estar utilizando en las siguientes clases con más detalle pero por ahora no es necesario en especial el de subgraph ni se preocupen de entender por ahora nada de eso y nada por un lado ahora acá lo que acaba de suceder es que se terminó de instalar las dependencias entonces ahora se empezó por un lado acá en esta carpeta primero que nada se empezó a correr un servidor de la app acá que por eso se abrió un preview acá para ver la app cuando termine de cargar vamos a minimizarlo ahora para mostrarles otras cosas y después se empezó a correr acá una blockchain local de hardhat esta blockchain local va a estar corriendo acá en este endpoint como habíamos visto antes que se puede usar este endpoint ya también en build o lo que sea pero va a estar corriendo acá y vamos a tener todas estas cuentas disponibles y además lo que va a suceder en la siguiente pantalla es que se va a deployar un contrato ya con esto ya está con un script que ahora después lo vamos a ver pero automáticamente se va a deployar un contrato básico para tenerlo para interactuar con la interfaz que se va a crear entonces acá lo que se está haciendo está el deploy de ese contrato nomás de manera automática y nada por eso es que acá se está creando esta transacción como pueden ver vamos a ver acá para minimizar un poco como acá viste se ve que es contract deployment el address de ese nuevo contrato la transacción que se mandó y bueno todos los datos que hayamos visto hasta ahora algunas cosas y acá ya se terminó ahora de cargar la app entonces ahora ya está todo listo para empezar a probar entonces ahí una vez que esté todo listo cada vez puede pasar esto que se demoró mucho capaz de encargar esto ahí nomás lo recargamos y tal vez a él le conviene abrir una nueva pestaña para verlo de manera más entonces esto lo minimizamos para verlo de manera más y acá ya tenemos un entorno de desarrollo de esta app de scafolio funcionando en donde esto ya está conectado acá a la blockchain como pueden ver se están haciendo requests para leer datos de los balances y cosas y ahí se está quedó funcionando la de esa blockchain entonces acá por ejemplo lo que nos está mostrando esta interfaz básica es que primero que nada una address que tenemos de prueba en donde por ahora no tiene dinero pero podemos apretar acá y obtener un dinero de prueba para empezar a probar cosas entonces ahí mandamos una transacción para cargarnos un poco de dinero localmente tenemos ahora un poco ya de cargado en esta address de prueba y lo otro que también nos muestra acá es que tenemos este contrato que se creó en donde el contrato es un contrato básico que les voy a mostrar primero el código acá en hardhat contract tiene este código no tiene mucha lógica pero tiene bueno un evento como habíamos visto que emite este evento y después una función única de setPurpose que va a cambiar esta variable local de propósito que en principio es buildUnstoppableApps entonces después la vamos a cambiar con una nueva si interactuamos entonces por ahora es esta y ahora podemos poner new purpose purpose y vamos a mandar esta transacción entonces aquí se mandó esta transacción y ahora como podemos ver acá el nuevo propósito está así como pueden ver los cambios son instantáneos porque como es una blockchain local todo es las transacciones se minan en el instante y bueno acá podemos ver eso es un poco la interfaz básica donde se pueden probar cosas acá hay algunas sugerencias más pero tampoco den tanta importancia a estas partes por ahora y un poco ahora lo que quería también mostrarles era bueno un poco más la estructura de este repo de este entorno de desarrollo en donde está primero que nada tenemos este archivo yarnlock es un archivo que solamente tiene información sobre las cosas que se instalan o sea que no es necesario que lo tengan en cuenta el readme donde si está bueno capaz que lo miren y lo revisen todo lo que tenemos hasta ahora en el readme este todo lo que se está todo este quick start es todo lo que les configuré acá de manera local para probar perdón que se me cerró el el entorno todo lo que les configuré ahí que quedó configurado ahí es lo mismo que explica acá en el quick start o sea que ya está todo para empezar a probar a partir de acá lo que quieran que acá dice sugerencias de cosas que se pueden ir viendo esto que les mostré recién básicamente y ahora después vamos a también ver algunas cosas acá de learning solidity y bueno para continuar ahora cuando termine cargar con lo que les estaba explicando bueno tenemos acá después un package json que este sí es un package json es donde se describen un poco dos cosas principalmente se escribe un poco la se escriben por ejemplo algunos scripts o tareas que queremos poder realizar en los diferentes paquetes y bueno después un poco de esto no es tan necesario que lo tengan en cuenta por ahora y bueno donde nos vamos a estar concentrando más que nada es en este paquete de hardhat en donde bueno vamos a tener acá todo lo necesario para trabajar con smart contracts y hacer cosas con los smart contracts ¿no? entonces de todos estos archivos y cosas carpetas que se ven acá vamos a tener otro package json donde se van a describir también distintos scripts que vamos a poder hacer como por ejemplo correr una chain local como estamos haciendo ahora correr una consola correr test compilar deployar que esto de deployar fue lo que usamos aquí compilar ya lo hemos visto pero hardhat también lo permite hacer de manera más de otra forma más efectiva bueno más cosas que están interesantes que después pueden ir probando pero más que nada van a hacer pero tampoco es tan importante aprenderlo ahora más que como acá como está ya está todo listo para empezar a probar con el contrato y ver qué cosas suceden después tenemos este archivo de hardhat donde se configuran cosas de hardhat que por ahora también no le den tanta importancia porque ya vamos a en futuras clases ver más en detalle todo este tema después tenemos este archivo sling que es un archivo de configuración no más para detectar errores automáticos y bueno después tenemos una carpeta de test donde están escritos test para el contrato que está que tampoco lo vamos a ver más adelante scripts que permite hardhat permite crear scripts para automatizar tareas como por ejemplo en este caso deployar el contrato que tenemos creado como acá viste podemos por ejemplo ahora que ya está corriendo podemos decir bueno quiero deployar de nuevo el contrato vamos a decir yarn vamos a poner clear para borrar lo que había y podemos poner yarn deploy yarn deploy ahí estoy corriendo el script de deploy yarn es una herramienta que permite interactuar con con estos packages para instalar nuevas dependencias y entrar nuevas cosas o también ejecutar estos scripts que tenemos acá entonces ahí yo cuando hice yarn deploy estoy ejecutando este deploy que lo que en realidad está haciendo es llamando a hardhat y ejecutando el script de deploy que en este caso es este script o sea que yo podría en realidad también acá hacer npx que es otra forma de ejecutar ejecutar a hardhat también u otras dependencias que tengamos y poner hardhat run script deploy y estaríamos haciendo lo mismo que acá vamos a hacer pero bueno es otra manera para que aprendieran pero podemos poner directamente yarn deploy y ya lo hicimos entonces acá desployamos de vuelta el contrato y se ejecutó otra transacción en la blockchain local y se creó un nuevo contrato o sea que si ahora vamos de vuelta acá vamos a tener de vuelta un propósito de inicial que era build and stop our labs entonces bueno para continuar tenemos test entonces scripts node modules es donde se instalan es la carpeta donde se instalan todas las dependencias o sea que están aquí no le den importancia por ahora en deployments van a estar información de lo que se deployó el contrato la address la EBI metadata todos todos los valores que son importantes para el deployment como ya hemos visto anteriormente como tal bytecode todo eso va a estar en general en los deployments y después ahora sí las carpetas que más van a trabajar en esta clase es la carpeta de contratos donde van a ver este contrato de your contract donde vamos a empezar a modificar cosas y probar para para seguir aprendiendo un poco más de solidity entonces bueno para seguir tenemos pues cachet y artifacts son carpetas que generan automáticamente hardhat cuando compilamos o sea que nosotros cuando este artifact es donde van a estar la información de los contratos como por ejemplo el ABI y y más datos como el bytecode también va a estar aquí acá por ejemplo en contracts estos son todos archivos que genera automáticamente hardhat para luego utilizar en diferentes partes como por ejemplo acá podemos ver por ejemplo el ABI como pueden ver acá el bytecode y más información que se usa para diferentes cosas pero bueno esto en general tampoco todavía no le den tanto bolilla o sea que de todo este repo lo que se tiene que concentrar por ahora es dejar ahora cómo está esto funcionando y empezar a modificar la carpeta de contracts donde van a empezar a vamos a empezar a probar distintas cosas para para ver algunos ejemplos de cómo utilizar Solidity bueno eso era para continuar lo que les quería comentar era sobre qué son los providers esto es algo que ya hemos venido usando pero está bueno aclarar y lo que nos permiten hacer los providers es justamente con el software que nos permite conectarnos de diferentes formas la blockchain entonces acá en el en Scafolist en nuestro lugar de trabajo vamos a tener tres tipos de providers uno que va a estar conectado a mainnet a la red principal que por ahora lo vamos a utilizar un provider local que va a ser el que va a estar conectado a la red de hardhat local que vamos a estar corriendo y un provider que en general se le llama injected provider que es el que viene de programas como metamask wallet connect que es otra otra o frame también y por último otro que también va a estar en nuestro en nuestro entorno de desarrollo es este burner provider que es también interesante porque nos permite crear automáticamente cuando se inicia el frontend un provider que bueno acá les voy a dejar el link para que lo bichen y puedan entenderlo mejor pero es una manera sencilla de tener un provider también para probar cosas entonces teníamos acá nada en este caso acá se puede ver que tenemos una cuenta como hemos visto en fondos pero este sería como el burner provider y después cuando nos conectamos en general acá por ejemplo en este caso no está tanto para conectarnos con metamask o wallet connect que en este caso serían otros providers nosotros por ejemplo tenemos instalado metamask en este caso pero otro tipo de provider que también es interesante es otro que se llama frame que es como esta app que se puede instalar en la computadora y también se puede utilizar como provider pero nada esos providers nos permiten justamente acceder rápidamente y de manera sencilla a una conexión a la blockchain por ejemplo acá en metamask podemos elegir las diferentes redes y conectarlas bueno eso era un poco lo que quería mostrar de los providers la idea ahora es empezar a probar algunos contratos en Solidity para eso vamos a usar esta web que se llama Solidity by Example que tiene varios ejemplos de cómo escribir Solidity en diferentes casos entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos vamos a arrancar un código de datos primitivos y bueno copiemos este código veámoslo primero para poder ver lo que es entonces lo vamos a tener que copiar porque tiene nuestro entorno de desarrollo aquí mismo y por alguna razón todavía está cargando el código de la extensión para abrir el color por eso lo estoy viendo acá también en el entorno local y tenemos todas estas variables entonces ahora lo que vamos a hacer lo siguiente es compilar y al compile aquí eso va a compilar el nuevo contrato y generar el y al compile por las nuevas vueltas esto va a compilar el contrato y generar el nuevo la nueva idea y el nuevo código el nuevo artisan todas las informaciones como es actualizada acá y vamos a poder ahora acceder a la nueva app una vez que ya esté generada pero primero tenemos que hacer viajante deploy para desplegar el nuevo contrato de la blockchain y que se alcance también el fronteo entonces actualicemos ahora ahí bien ya está actualizado entonces ahora aquí en el fronteo vamos a pegar los cambios van a reflejarse vamos a pegar ah bien creo que dos son públicas las variables así las puedo ver vamos a pegar y vamos a poner acá nos va explicando un poco cada cosa pero quería también mostrar un poco la vamos a pegar cada uno y bueno ahora que actualizamos vamos a volver volviendo el compile y deploy luego es necesario que estas variables sean públicas para que se nos generen automáticamente funciones para poder llamar y evaluar esos valores entonces una vez que ya tenemos eso tenemos todos estos valores automáticamente generados esas funciones que nos van a mostrar automáticamente los valores de cada una de esas variables entonces tenemos address que es el tipo de address bu que es digamos bu que era la variable bu es la primera y valor true default address 0x0 0 0 default bu va a ser false default inter entero va a ser 0 default uint también 0 acá tenemos un int que quedó en 0123 vamos a ver eso, que podría ser int 0123 que se puede, claro, va a poder ser valores menores también de 0 456 que puedo ver que puede ser mayor a 256 está entero de 8 123 está valores, ejemplos de todos los valores para poder ver luego pasemos al siguiente ejemplo que serían mappings 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 son como una manera de crear memoria acá nos describe como se crean tenemos que tener una key por un lado y el valor entonces va a ser como una base de datos como un store en donde en donde a partir de una key vamos a tener un valor entonces comprimos a ver el primer ejemplo de un mapping normal aquí mismo y también pegamos acá para darle un poco más entonces tenemos un mapping que va de address es a uint o sea que para cada address vamos a estar guardando un valor de uint en esta variable mymap la ponemos pública para poder accederla y después vamos a tener una función get que dada un address nos va a devolver el valor que fue guardado para esa address en el mapa ¿no? después con el set vamos a poder actualizar el valor que está guardado ahí cuando le pasamos un address y un uint y cuando lo removemos podemos borrar el valor que está guardado ¿no? entonces pegamos aquí ahora y actualicemos y art compile y art deploy ahora que ya tenemos actualizado el frontel ya va a estar actualizado para empezar a probar algunas cosas agarremos primero y busquemos si el mapi tiene algún valor para nuestra madre lo cual va a ser no porque no se pone 0 lo que es normal después para esta address también si ponemos my map también va a ser 0 y si removemos para esta address no va a tener sentido pero bueno empecemos ahora por centiar un valor en este map pongamos ese valor 7 está bien nos quedamos no tenemos fondos todavía porque actualizamos de nuevo como ahora estábamos mandando una transacción precisamos hasta el momento podíamos sin problema interactuar porque estábamos leyendo pero ahora como queremos también escribir algo en la blockchain podemos apreciar saldo no lo tenemos cargado entonces le acabo de cargar ahora si nos va a dejar y está escribimos este valor entonces ahora si probamos vamos a tener guardado el valor 7 y este valor también va a ser 7 y para ahora si removemos nuevamente escribiendo la blockchain y volvemos a arribar vamos a tener valor 0 que es el valor por defecto porque una cosa interesante de los mappings es que todos los valores posibles son inicializados con el valor por defecto o sea que todas las adres posibles en realidad van a estar inicializados con el valor 0 y ese es el valor ese es como el lo que hace por defecto Solidity bueno continuamos a ver tenemos también después acá un mapping en este que es una estructura un poco más compleja vamos un poco de que se trata sería como un mapping que va desde un address y adentro tiene otro mapping que también es posible que va de un entero a un valor de boolear y después tenemos la misma funcionalidades solo cambia el mapping y la manera en que guardamos la información entonces probemos a ver por ejemplo como cambia un poco como en este caso compilemos y detallemos bien una vez que tenemos esto se va a haber actualizado el content y ahora tenemos un poco más compleja el formato de cómo acceder a los datos entonces vamos a tener que pasarle un address un entero y que valor se va a guardar aquí osea que vamos a tener valor truco entonces escribamos esto esta notación y ahora acá vamos a tener que pensar no solamente el address sino también el valor para saber que es lo que se guarda aquí si obviamente tratamos de ser el valor 3 va a ser false lo que es bueno porque es el valor por defecto ¿no? y así si nuevamente escribimos en el 5 también vamos a decir de vuelta actualizar a true y nada esa es como la una estructura un poco más compleja de mapping que también es posible para determinados casos de uso ¿no? eh a ver contigo vos que otro ejemplo estaba bueno para ver creo que había algunos que sugería también estrux que son un poco una estructura un poco más compleja veamos a ver si el ejemplo es tan complejo bueno probemos a ver este código ya es un poco más grande lo que son los structs son como estructuras de datos un poco más avanzadas donde podemos definir una estructura más compleja de esta forma ¿no? con struct todo y dentro del todo va a ser como un objeto que va a tener un valor de tipo string de texto y un valor de tipo bool que es completed ¿no? entonces luego aquí le vamos a utilizar y vamos a crear el todo que va a ser una lista de de estos perdón de estos structs entonces pues vamos a tener unas funciones para crear una nueva todo obtener una dado un índice de la de acceso de este array vamos a poder actualizarla y poder marcarla como completa entonces vale copiamos este código de nuestro ejemplo tenemos allí guardemos y nuevamente compile deploy y deploy y deploy bueno entonces ahora podemos interactuar con el todo y podemos poner acá estudiar solito 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 y entonces puedo ver que seguramente este todo lo que va a tener es una lista del texto nomás y después vas a marcar si está completado o no dependiendo de lo que lo que es estudiar es estudiar solito solito y como está por defecto en false es lo que no está marcada todavía entonces acá está en false de la misma forma de obtenerla con el bien y y marcarla si la marcamos como completa pasamos el el índice entonces ahora cuando la volvamos a a pedir va a estar marcada como true o sea que va a estar completada y bueno ese es un poco el el flow de este caso podemos poner otro todo lo que sea ver videos false y acá vamos a tener en ese caso el valor 1 ver videos false a ver ah seguramente es que los inserta por por adelante o sea que va a estar en el índice 0 ahora a ver 0 a ver a ver a ver a ver 2 a ver vamos a estudiar hoy esto es raro a ver a ver a ver a ver por alguna razón no está todavía text a ver si quedó eso bien pero pero push text a ver no está todo bien pero por alguna razón está devolviendo un valor que no esperaba cuando le pasa el video a ver 0 si sigue siendo estudiar solid como que no todavía está estudiando solid bueno después podré compartirlo es que algo que podía hacer que ha sucedido continuando con algún ejemplo más acá nos muestra un poco cómo se declara el Stubro y cómo se puede importar un Stubro de otro de otro de otro archivo a ver que otro lo podemos ver modifiers eventos inheritance payable fallback le vamos a dar por ejemplo un modifier es algo interesante tenemos modifiers los modifiers acá nos explica que son código que se corre primero que antes o después de una función y pueden ayudarnos a como poner ponerle restricciones al código no entonces primero traigámonos para aquí y veamos un poco ¿no? lo que tiene este código acá nos va a mostrar algunas variables nos va a estar explicando pero acá lo que veamos este es el ejemplo de un modifier por ejemplo bastante conocido que se dice early owner que lo que nos está diciendo acá es que solo el dueño de este contrato o sea el que creó este contrato va a poder hacer ciertas acciones ¿no? entonces para esto la sintaxis del modifier lo que hace es nos dice bueno utilizamos esto de require que require es otra función que tiene Solity para para obligar a que se cumplan ciertas condiciones en este caso está diciendo bueno si el que envía el mensaje que o sea el from de la transacción es el que envía el mensaje de esta transacción o este call data tiene que ser el dueño del owner el dueño el owner de este contrato el owner si nos fijamos acá en el constructor que el constructor es lo que se ejecuta al momento de crearse el contrato nos estamos fijando que al momento de crear el contrato el owner se guardó con el message gender del que mandó la transacción si lo recordamos cuando nosotros mandamos la transacción de creación nosotros cuando enviamos la transacción seríamos nosotros el message gender entonces si utilizamos este modifier en algún contrato en algún perdón función por ejemplo acá estamos diciendo antes de que se corra esta función para cambiar el owner tiene que cumplirse que solo el owner el anterior puede hacer o sea que require se corre esta función y después se corre el código que debería que viene después y esto es lo que le dice esa sintaxis es la que le dice a Solidity ok después de que chequeaste esto corre ese código que sería lo mismo que estuviéramos esta función de acá la tuviéramos aquí dentro sería como eso sería lo que estaría sucediendo cuando ponemos este owner acá y acá tenemos otra modifier que dice que es valid address que nos dice que no tiene que ser la address por defecto 0 el que el que se está utilizando que en este caso es el de que no se puede utilizar la address 0 como nuevo entonces esto sería algo que poner acá cuando ponemos esto o sea que sería como que estamos acá utilizando estas dos que en este caso va a ser new owner pero nada en este caso para hacerlo más sencillo o sea y podemos reutilizar esto en diferentes partes que es el código ehhh no reentre si acá no reentre si no le decimos lo que requiere es que no se pueda como no reenterar dos veces al código y para eso se define esta variable lock que se define antes como true y después se pasa después del código como false es una manera de proteger un poco el código que vamos a ejecutar entonces aquí copiamos esto y digamos si podemos ver algún tipo de voy a copiar la vuelta bien tenemos entonces este código compilemos y despecemos es como estamos explicando y un poco acá para para hacer un poco el ejemplo una de las cosas que quería hacer era también configurar metamask para utilizar nuestra red que estamos acá corriendo para eso precisamos como este entorno de desarrollo es web en realidad tenemos que no estamos específicamente corriendo en el endpoint que localmente nos apunta sino que es uno de web entonces acá por ejemplo podemos fijar que haciendo este comando gp url del proceso del puerto 8545 que es en el que corre hardhat obtenemos el la dirección donde está corriendo este nodo mira como podemos configurar aquí en metamask perdón podemos ir acá a networks crear una para hardhat y reemplazarle el url por este que nos mostró acá y el chenid siempre de hardhat es este 31337 y nada una vez que estamos ahí conectados lo otro que tenemos que hacer es importar la o sea importar el el sir de hardhat que es este que ya hemos usado lo importamos aquí usamos una contrasería 1,2,3 y ahí ya tenemos acceso a estas cuentas entonces acá si primero copiamos este este esta adres intentemos primero cambiar el owner y lo que nos va a pasar es que nos va a dar un error porque no no tenemos permiso y nos va a decir no es el owner cambio cuando nos conectamos metabask como la primera cuenta fue la que deployó y podemos ver acá que el owner es ese y ahora si intentamos cambiarlo más al otro nos va a dejar una vez que enviamos la transacción en este caso no hubo problema y el owner ahora si es este si ahora nosotros tratamos de hacerlo con este valor nos va a dar un error nuevamente en metabask y si volvemos a hacer el otro y ahora si tratamos de volver a cambiar para el anterior nos va a dejar porque este era el owner el otro ejemplo que nos ponía de reentrar quiere decir que esta función no se puede llamar más de una vez entonces si pasamos el valor 1 no va a haber problema se va a incrementar pero ya después si pasamos mayor a 1 va a tratar de llamar este valor de vuelta y va nos va a dar un error si pasamos 1 enviamos este valor y va a decrementar a 8 pero si ya pasamos un valor 2 o sea que queremos decrementar 2 veces nos va a dar un error porque no es reentrarse y eso lo que significa que por más que la primera vez ejecutó la función y decrementó como la siguiente vez da un error no se ejecuta la transacción bien para terminar lo que quería comentarles era algunas cosas que también cambié en Gitbot para poder tener otro entorno de desarrollo utilizando TypeScript en vez de Javascript y en este caso se llama Scafolist Demo TS y la diferencia con el anterior es que los archivos y el entorno está setapiado para utilizar TypeScript si les interesa TypeScript es un lenguaje un poco más tipado que a diferencia de Javascript te da un poco más de feedback al momento de interactuar y lo otro que también quería mostrarles es que con Gitbot y esto es algo que personalmente me gusta más usarlo así también se puede usar VS Code en vez de este entorno por defecto que ellos tienen que es una modificación de VS Code si vienen aquí a Gitbot en el menú principal y vienen a Settings es posible cambiar en las Feature Preview poner en cual quieren que sea su Default ID y a mí personalmente me gusta más Code que es igual a este que tengo acá o sea Visual Code va a tener esta estructura general y esas dos cosas quería comentarles para que después si cambian eso una vez que ejecuten el Gitbot una vez más va a aparecer cuál es la nueva estructura en vez de que más que nada es visual y permite ver capaz que de buguear para una cosa que vamos a ver más adelante va a estar interesante pero bueno eso era un poco lo que tenía para mostrar hoy y nada la idea es que las tareas luego sean un poco en relación a seguir probando nuevas formas de escribir los contratos y experimentar con ese tipo de más en escribir realmente Solidity y ir aprendiendo el lenguaje pero nuevamente les quería decir que no es necesario que se entienda todo esto que se creamos por ahora lo vamos a ir viendo de a poco lo importante es centrarse en este contract folder contract y este contrato y empezar a modificarlo de acá nada más pero bueno eso era todo para hoy gracias gracias